Hola, ¿qué tal, alumnos y alumnas de segundo grado? Soy la profesora Alma Lilia García García. El día de hoy estaré contigo con el tema Otra Vez Mil. Y para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Necesitaremos cuadrículas de color verde, roja y azul. Fichas con números. Aquí tenemos unas imágenes que son papas, que están en 100, en grupos de 10 y en unidades. Fichas de colores con decenas, unidades y centenas. Fichas de colores, lo mismo, verde, roja y azul. Monedas, ficticias y dinero de a mentiritas. Una bolsa que adentro tiene un número que adivinar. Y unas cuadrículas, tus plumones también. ¿Estás listo? Pues vamos a empezar. Te recuerdo que el sistema decimal está formado por números. Y que estos números van a tener su valor según la posición en la que se encuentren. Mira, te muestro. Aquí tenemos nuestra tabla de valor posicional. Para ello vamos a utilizar cuadrículas verdes, rojas y azules. ¿Recuerdas cuánto valen las fichas azules, las rojas y las verdes? ¿Cuánto valen las verdes? ¿Tú lo recuerdas? 100. Las fichas verdes valen 100. Muy bien. ¿Las tiras rojas cuánto van a medir en esta ocasión? 10. ¿Y los cuadritos azules cuánto van a medir? 1. Muy bien. Entonces, vamos a hacer unas cantidades. ¿Estás listo? Por ejemplo, ponte a usar. Si yo pongo así, ¿cuántas tenemos? ¿Qué cantidades? A ver, hagámoslo juntos. 100. 200. 300. Muy bien. Y si yo pongo estas tiras aquí, ¿cuánto tengo aquí? 10. Contamos de 10 en 10. Acuérdate. 10. 20. Y estas valen 1. 21. 22. Entonces, ¿qué cantidad formé? ¿Te acuerdas? 322. Muy bien. Lo anotamos. ¿Cuántas centenas fueron? ¿Lo recuerdas? A ver, contamos cuántas centenas fueron. 1, 2 y 3. Entonces, en centenas tenemos que fueron 3. ¿Cuántas decenas fueron? 2. Muy bien. ¿Y cuántas unidades tenemos? 2 también. Entonces, ¿qué número formamos aquí? El 322. Correcto. ¿Te parece que hagamos otro ejercicio? A ver, vamos a ponerle, le agregamos dos más y contamos. De 100 en 100. Acuérdate, las verdes van de 100 en 100. 100, 200, 300, 400 y 500. 500. Ahora las tiras rojas. 10, 20, 30, 40. Ahora, fichas azules. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Me puedes decir cuántas centenas tuvimos? ¿Lo recuerdas? ¿Cuántas? 100, 200, 300, 400, 500. Y si cada una vale 100, entonces tenemos 5 cuadrículas de color verde. Entonces, escribimos que fueron 5 verdes. Pasemos a las decenas. Recuerda que son las tiras rojas. Contamos. 1, 2, 3 y 4. Pero si cada una vale 10, tenemos 40. Muy bien. ¿Cuántas tiras fueron? 4. Pasemos a las unidades que son las de color azul. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. ¿Qué número formamos? El 545. Muy bien. Una vez más. Y si le aumento, por ejemplo, 2 más, 2 cuadrículas verdes que cada una vale 100. ¿Te acuerdas? A ver, entonces, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. ¿Cuántas cuadrículas verdes utilizamos? Siete, ¿verdad? Entonces, tenemos 7 centenas. Pasemos a las tiras rojas que valen 10. Y si agregamos 2 más, ¿cuántas tengo? A ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Cuántas tiras rojas tenemos? Seis. Seis decenas. Muy bien. En unidades, ¿cuántas unidades tenemos? Veamos, si agrego, por ejemplo, estas dos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete. Siete unidades. A este número, entonces, le vamos a llamar 767. ¿Qué tal, eh? Recuerda, entonces, los valores de nuestros colores. Las verdes van a valer siempre 100, las rojas van a valer 10 y las azules van a valer 1. Continuemos. Pasemos a la segunda actividad. ¿Recuerdas, entonces, las unidades, las decenas y las centenas? Si aquí, por ejemplo, yo te pongo fichas de colores, ¿me podrías ayudar a adivinar qué cantidad formamos? Sí. ¿Cuánto valen las azules? Uno. Muy bien. ¿Cuánto valen las rojas? Diez. Correcto, Jaime. ¿Y cuánto valen las verdes? Cien. Bien, bien, bien. A ver, si te pongo aquí yo, por ejemplo, esta cantidad, ¿me la podrías adivinar? A ver, María, ¿cuántos? ¿Qué cantidad formamos? Aquí. Recuerda, cien, doscientos. ¿Cuántas decenas tenemos y valen diez? Doscientos, diez, entonces. Y contamos las unidades. Doscientos, diez. Doscientos, once. Doscientos, doce. Y doscientos, trece. Correcto. Entonces, escribimos que el número que formé fueron, en centenas tengo dos, en decenas tengo una, y en unidades tengo tres. Este número que acabamos de formar es el doscientos trece. Muy bien. Ahora, te voy a presentar esta. ¿Me podrías ayudar diciendo cuántas centenas, cuántas fichas verdes necesito, cuántas rojas necesito y cuántas azules? Dame los valores de las verdes. Seis. Si son seis, ¿qué cantidad forma? A ver, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, y me falta una para llegar a las seis que me piden las seis centenas. Entonces, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos. Muy bien. Vámonos a las rojas. Las rojas me están pidiendo, ¿cuántas? ¿Cuántas decenas me están pidiendo? Siete, siete, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Siete decenas. Vámonos a las unidades. En unidades solamente nos piden dos. Contamos entonces, acuérdate, verdes de cien en cien, rojas son las decenas que son de diez en diez y las unidades de uno en uno. Entonces, contemos cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, seiscientos diez, seiscientos veinte, seiscientos treinta, seiscientos cuarenta, seiscientos cincuenta, seiscientos sesenta, seiscientos setenta y uno, y seiscientos setenta y dos. ¿Estamos? ¿Estamos correcto? Sí. Bien. Ahora, hagamos otra actividad muy similar. Yo te voy a poner este tablero y tú, por ejemplo, dime cuántas decenas quieres ocupar. ¿Seis? Seis decenas. Acuérdense que las decenas va de seis en seis. Seis. ¿Cuántas unidades quisiéramos ocupar esta vez? Dos. Dos. Vamos a ocupar dos en esta ocasión. ¿Y cuántas centenas vamos a usar esta ocasión? Nueve. Nueve. Vamos a poner nueve. Entonces, el número que quiere que formemos es novecientos sesenta y dos. ¿Cuántas fichas verdes necesito para tener novecientos? Acuérdense que las centenas van de cien en cien. Entonces, hagámoslo. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos y novecientos. Bien. ¿Cuántas decenas? Decenas, recuerda que es de diez en diez. Tres, seis, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Si las contamos de diez en diez van a ser diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta. Bien, ya tenemos nuestras seis decenas. Y por último, vámonos a las unidades que son las de color azul. Una y dos. ¿Qué te parece? ¿Hemos formado correctamente esta cantidad? Sí, muy bien. Y por último, te reto a que tú en casa me ayudes diciendo cuántas fichas voy a ocupar para esta cantidad. ¿Estás listo? ¿Me vas diciendo? Listo. ¿Cuántas centenas queremos? Cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Cinco, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos. Muy bien, ya tenemos nuestras cinco centenas. ¿Cuántas decenas? Dos, diez y veinte. Diez en diez. Una y dos. Aquí están nuestras dos decenas. Y por último, vámonos a las unidades. ¿Cuántas unidades queremos? Cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Entonces, a este número que hemos formado se le llama quinientos veinticuatro. Quinientos veinticuatro. Hemos formado la cantidad. Quinientos veinticuatro. Bien. Ahora vamos a pasar de lado las fichas y vamos a irnos a otra actividad. ¿Recuerdas cuánto valen las fichas verdes? Cien, correcto. Las rojas, diez. Y las azules valen uno. Entonces, vamos a usar el material, pero ahora lo vamos a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque ahora te traigo bolsitas de papas que valen diez. Te voy a demostrar. Te traigo también guacales con papas que valen cien. Y por último, tengo papas sueltas que van a valer uno. Entonces, ponte abusado, ¿eh? Recuerda, tenemos que las papas valen cien. Te voy a poner una ficha aquí para que te acuerdes, ¿sale? Las bolsas que valen diez. Recuerda, son las decenas, perdón. Y las papas sueltas que van a valer uno. Las unidades, ¿sale? Para que lo tengas muy, muy presente. Bien, ahora dice aquí que el otro día acompañé a mi mamá al mercado a traerlo de su semana. Y me encontré a mi alumna, Sofía, el otro día. Y entonces me dijo, maestra, estoy aquí porque mi mamá y mi familia siembran papas. Entonces, venimos al mercado todos los días a venderlas. Y mi mamá me encarga que yo ponga los pedidos. Me los pide que los ponga en guacales de cien, en bolsas de diez y en papas sueltas según el pedido que la gente pida, ¿sale? Entonces, vamos a ayudar a Sofía a hacer sus pedidos según el material o lo que vaya a ocupar, la cantidad que ella vaya a ocupar. Por ejemplo, para 453 papas, ¿cómo podríamos hacerle para que las papas tengan un mejor orden, estén mejor preparadas y la gente se las puede llevar mucho mejor? Entonces, los guacales valen cien. ¿Cuántos guacales tengo que ocupar para llenar 453? Tres, cuatro, veamos, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, cuatrocientos. Ya llevamos los cuatrocientos, pero me faltan cincuenta y tres. Ahora, ¿voy a usar bolsas o voy a usar papas sueltas para tener cincuenta y tres? ¿Primero qué utilizo? Pues las bolsas de diez, muy bien. Entonces, queremos cinco bolsas de diez y decimos una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Me ayudas a contar? A ver, ¿cuánto vamos? Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, cuatrocientos diez, cuatrocientos veinte, cuatrocientos treinta, cuatrocientos cuarenta y cuatrocientos cincuenta. Pero fíjate, queremos cuatrocientos cincuenta y tres. Me están faltando unas papas sueltas. ¿Cuántas papas sueltas me faltan aquí? Tres, una, dos y tres. ¿Te das cuenta? Hemos logrado acomodar cuatrocientos cincuenta y tres papas en guacales de cien, en bolsas de diez y en unidades. Ayúdame a contar cuántos guacales de a cien fueron. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, guacales usamos cuatro. ¿Bolsas de diez? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco bolsas de diez, decenas. Bien. ¿Y cuántas papitas sueltas usamos? Tres. Vean cómo quedó ordenado este pedido. Ya quedó ordenado. Entonces, este pedido ya está. Pasemos al otro pedido que le pidió la mamá de Sofía. Pidió que guardara, por favor, doscientos noventa y ocho papas. ¿Cuántos guacales, cuántas bolsas y cuántas papas sueltas utilizó Sofía para este pedido? Veamos. Si quiere doscientas noventa y ocho, ¿recuerdas el orden, el valor posicional de cada cifra? Ahora, recuerda que los últimos son las unidades. El de en medio, en este caso, van a ser las decenas. Y el tercer número, el primero, va a ser las centenas. Muy bien. Entonces, doscientos noventa y ocho. Queremos dos guacales de cien. Cien, doscientos. Vamos a ver cuántas bolsas. Nueve bolsas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y queremos ocho papas sueltas. Las pondré una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho papas. Correcto. Veamos. ¿Cuántos guacales necesitamos para formar doscientos noventa y ocho? Uno y dos. Bien. Dos guacales de cien. Centenas. Recuerda que esas son las centenas. ¿Cuántas bolsas de diez utilizamos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve bolsas de diez. Entonces, ahí van noventa. Y papas sueltas usamos ocho. Aquí están. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho papas sueltas. ¿Será correcto que ayudamos ya a Sofía ordenando sus papas para los pedidos? Bien. También lo hicimos muy bien este pedido también. Ya quedó, ya está. Pasemos al último pedido. El último pedido, vean. Quiere trescientos veintitrés papas ordenadas en guacales, en bolsas y en papas sueltas. Entonces, ¿cuántos guacales? Acuérdate que los guacales son de cien. Tres. Muy bien, Claudia. Uno, dos y tres. Cien, doscientos, trescientos. Bien. Pasemos a las bolsas. ¿Cuántas bolsas? Nada más queremos dos bolsas. Una y dos. ¿Cuántas papas sueltas? Tres. Una, dos y tres. Listo. Veamos si es correcto. Trescientos veintitrés. Cien, doscientos, trescientos, trescientos diez, trescientos veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés. Es correcto. Trescientos veintitrés. Dime cuántos guacales otra vez. Tres, ¿verdad? ¿Cuántas bolsas? Dos. ¿Y cuántas papas sueltas? Tres. Muy bien, vean. Ya ayudamos a la compañera Sofía a armar sus pedidos. Qué bien. Me da gusto que también me hayas apoyado en esta ocasión. Pasemos a otra actividad. Recuerda que estamos viendo este valor posicional con el sistema decimal. En segundo grado vemos unidades, decenas y centenas, ¿sale? Pasemos a la actividad que sigue. Te tengo preparado estos sobres, estas bolsas. Y adentro hay fichas de colores, los colores que estamos usando ahora. Entonces, tú me vas a adivinar qué cantidad hay en cada bolsa. ¿Te parece? ¿Estás listo? Veamos. Vamos a ver qué cantidad está dentro de las bolsas. A ver, saquemos aquí. ¿Qué hay? Recuérdame rápidamente los valores. ¿Cuánto vale la verde? Cien. La verde vale cien. Muy bien. La roja, diez. Bien. ¿Y la azul? Uno. Correcto. Veamos. Vamos a ordenarlas. Recuerda que empezamos por las centenas. Si tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, ¿qué cantidad llevo ahí? De cien en cien. Muy bien. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos. Muy bien. Fichas rojas tengo una, dos y tres. Pero recuerda los valores de la ficha roja. Entonces, son diez, veinte y treinta. Por último, tengo ve cuántas azules. Una, dos y tres. Entonces, ¿qué cantidad habré formado aquí? Seiscientos, diez, veinte, treinta, seiscientos, treinta, treinta y uno, treinta y dos y treinta y tres. Seiscientos, treinta y tres. Se lo vamos a poner en este sobre. Seiscientos, treinta y tres. En estas fichas tengo el número, la cantidad, seiscientos, treinta y tres. Veamos qué nos prepara el segundo, el segundo sobre, la segunda bolsa. Saquemos, saquemos. Ok, esta nada más nos salieron. ¿Cuántas verdes? Dos. Entonces, son cien, doscientos y una ficha roja. Entonces, tenemos doscientos diez. Bien, vamos a escribir su nombre. ¿Cómo se escribe el doscientos diez? Entonces, empiezo un dos, que son las centenas, y en esta ocasión solamente fue una decena. Entonces, diez. El valor de una decena es diez. Veamos, ¿qué nos prepara el tercer sobre, la tercera bolsa? Falta, falta. Listo. A ver, veamos. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, cuatrocientos diez, cuatrocientos veinte, cuatrocientos treinta, cuatrocientos cuarenta. Cuatrocientos cuarenta y uno, cuatrocientos cuarenta y tres, cuatrocientos cuarenta y 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 unidades, nueve. Y este número formado se llama 449. ¿Qué te pareció esta actividad? También está atractiva, ¿verdad? Este tema, recuerda que ya lo habíamos visto con anterioridad. Entonces, estamos repasando los valores de unidades, decenas y centenas. Pasemos a este otro número. Aquí te presento unas tarjetitas que, por ejemplo, ¿quién me dice cómo se llama este número? 567, correcto. ¿Crees que podamos armarlo con fichas de colores? Sí. ¿Quién me dice rápidamente? A ver, Jorge, ¿cuántas fichas voy a necesitar para el número, la cantidad? 567. ¿Alguien me puede decir cuántas verdes necesito? 5. Vamos a ver si es cierto. 100, 200, 300, 400, 500. Muy bien, ya están con las centenas. Ya las centenas ya las tenemos listas. Pasemos ahora a las decenas, las rojas. ¿Cuántas vamos a necesitar para las decenas? Seis. Y digo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si las cuento de diez en diez, ¿cuánto tenemos? Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta. Correcto. Vámonos a las unidades. Por último, las unidades nos está pidiendo siete. Y digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, tenemos ya aquí armado el número 567. Por último, chicos, vamos a pasar a que me ayuden a adivinar cuánto dinero le hace falta a Martín, a Blanca y a Damián para completar la cantidad que piden. Están ahorrando. Estos niños están ahorrando. Entonces, necesitamos saber cuánto dinero tienen y cuánto le falta para llegar a la cantidad que quieren ahorrar. Ellos tienen muy poquito en su alcancía todavía, les falta. Entonces, saquemos nuestro dinero ficticio. Vean, es de mentiritas. Es ficticio solamente para jugar y para que nosotros sepamos el valor de nuestro dinero, de nuestra moneda nacional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, Martín tiene 400 pesos. Entonces, ayudemos a Martín a tener sus 400 pesos. Entonces, vean, Martín, 100, 200, 300, 400. Ahí Martín ya tiene 400. ¿Cuánto le falta a Martín para llegar a 1,000? A ver, veamos. Entonces, son 400. 500, 500, 600, 700, 800, 900 y 1,000. Contemos cuánto dinero le falta a Martín para tener sus 1,000 pesos. Decimos 100, 200, 300, 400, 500, 600. A Martín le faltan 600 pesos para tener 1,000 pesos. Blanca, vamos con Blanca. Blanca tiene 540. Rápidamente decimos, Blanca tiene 100, 200, 300, 400 y 500. Pero ella dice que tiene 540. Entonces, necesitamos monedas de qué denominación. De 10. Entonces, digo 10, 20, 30 y 40. ¿Cuánto le falta para llegar a 700? Ella quiere ahorrar 700 pesos y digo 540. Me quedé en 540 y digo 550, 560, 570, 580, 590 y 600. Y quiere 700, entonces digo aquí tengo para llegar a 700. Aquí me faltan 110, 20, 30, 40, 50 y 60. Me faltan 160 pesos para que su alcancía o su ahorro llegue a donde ella se propuso su meta. Damián, Damián, Damián tiene 180 pesos ahorrados. Para tener 300, ¿cuánto le falta? Entonces, decimos, él tiene 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 y 180. Quiere llegar a 300. Y digo 180, 180, 190 y 200. Y le faltarían otros 100. Entonces, ¿cuánto le falta a Damián para tener sus 300 pesos? 100, 110 y 120 pesos. 120 pesos le faltan a Damián para tener su ahorro completo. ¿Qué te pareció? Bueno, entonces, ya con esto, pues nos despedimos, chicos. Espero que practiques esto en casa. Tengas muy presente los valores de las unidades, de las decenas y de las centenas. Y que recuerdes su posición siempre que cuando lo escribas, ubícalos en unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con decenas. Con centenas, perdón. Vas a ver que así no tienes pierde. Se despide de ti la profesora Alma Lilia García García. Me dio mucho gusto estar contigo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!